Tenemos estos equipos, son unos medidores de nivel con medidor de horas de la marca Kurtis. Los equipos llegaron aquí al laboratorio porque no estaban encendiendo. Ya se hizo como tal la intervención de cada uno de ellos y vamos a realizar una pequeña prueba de encendido. Según la hoja de datos del equipo, lo vamos a energizar con 12 voltios en este conector, en el pin 4 y en el pin 8. Vamos a energizar el primero. Vemos que él enciende y nos está mostrando un valor ahí en el contador. Vamos a pasar al segundo. También nos está mostrando un valor ahí en el contador. Aquí se también nos muestra un valor en el contador. Aquí se también enciende. Y este también. Y este también. Entonces el resto de pruebas ya se deben realizar en sitio. Aquí. Aquí. Aquí.